El que nada tiene En un tiempo tuve dinero y amigo Y llegó el momento de que fracasé Y ahora que me encuentro gris y sin abrigo No tengo mujeres ni tampoco amigos Y ahora que me encuentro gris y sin abrigo No tengo mujeres ni tampoco amigos Pero no me importa que de mí se burlen Quizá con el tiempo yo cambié de abrigo Y cuando la suerte vuelva a protegerme No quiero mujeres ni tampoco amigos Y cuando la suerte vuelva a protegerme No quiero mujeres ni tampoco amigos En un tiempo tuve dinero y amigo Y llegó el momento de que fracasé Y ahora que me encuentro gris y sin abrigo No tengo mujeres ni tampoco amigos Y ahora que me encuentro gris y sin abrigo No tengo mujeres ni tampoco amigos Pero no me importa que de mí se burlen Quizá con el tiempo yo cambié de abrigo Y cuando la suerte vuelva a protegerme No quiero mujeres ni tampoco amigos Y cuando la suerte vuelva a protegerme No quiero mujeres ni tampoco amigos